Música Pipi, ¿se volvió la titularidad después de mucho tiempo? Sí, después de mucho tiempo pude volver a jugar titular, así que bueno, muy contento. ¿Sieron las cosas como vos estabas esperando? Y por ahí me hubiese gustado, no sé, jugar un poco mejor, pero bueno, después de tanto tiempo, de un año y medio sin poder estar, creo que me falta ese ritmo futbolístico y lo más importante es que siempre que el equipo ganó, ¿no? Hoy hablábamos con el hincha y le preguntábamos qué consideraba, ¿qué le faltaba al hincha que le dé Pipi y decían que Pipi suma de cualquier lado y que con verte, aunque sea 10 minutos, se conformaba? Trato de hacer eso, hay partidos que no me toca ni estar ni en el banco y trato de sumar, de apoyar a mis compañeros y esto se trata así, cuando no está, tiene que sumar ese granito de arena del lugar que te toca, así que bueno, trataremos de seguir haciendo lo mismo. Y para ir cerrando, Romagnoli, ¿qué consideras que te falta darle a San Lorenzo? No, mucho, mucho, me gustaría salir otra vez campeón con el club, creo que eso es lo mejor que nos puede pasar el jugador, la lincha, así que bueno, esperemos que este año se pueda dar. Felicitaciones y gracias. Buena voz, hasta luego.